En tu zona deportiva Saludos mi gente, les habla Jaime Espinal Y los invito a que escuchen En tu zona deportiva 940M ¡Pum! En tu zona deportiva Libaro soy Ya que en tus redes estoy Para sumarle La salsa de Boricay Oye, este es el cantante Mi Boricay Y vuelvo con mi cantar Libaro soy Y ahora si hay doble mi orgullo Pues en favor del mundo Libaro soy Te traigo mi lelolay Libaro soy Buenas noches Puerto Rico Ha comenzado Otra edición más del programa En tu zona deportiva A través de nuestras dos páginas El Club de la Zona O en tu zona deportiva Página oficial en Facebook Les saluda Freddy Rodríguez Jr. Y hoy Un programa especial De nuestra sesión Punto penal El deporte del soccer Vive en tu zona deportiva Y aquí está nuestro experto En esta noche Francisco Aston Doha Buenas noches Buenas noches Freddy Saludos a ti Y a todos los que nos escuchan Oye Francisco Los fanáticos del soccer Están sumamente felices Porque se acerca en el 2018 El mundial de FIFA En Rusia Yo sé que este pasado viernes Primero de diciembre Fue donde se determinó Los países En que grupo Iban a estar Y lo que está pasando En este mundial O lo que Lo que se ve Que puede estar pasando Las palabras De nuestro experto Francisco Aston Doha Eso es así Freddy El pasado viernes Primero de diciembre Ya pues Se dio El tan esperado sorteo Para Ver cómo iban a quedar Configurados Esos grupos Para el mundial Ya quedó Ya finalmente Determinado Y establecido Cuál sería Ese tan temido Grupo de la muerte Que sería El grupo F Que lo compone Alemania México Suecia Y Corea del Sur Eso es Sucio Difícil Para los mexicanos Porque tienen ahí A la poderosa Alemania Que siempre Es contendor A alzarse Con la copa A Suecia Que fue una de las sorpresas De la eliminatoria Dejó fuera A Italia Fíjate Estuve leyendo eso Fue una sorpresa No sé Creo que era Desde Desde 1958 Si no me equivoco Italia no queda Fuera Exacto Siempre pasaba Ya había sido Una de las potencias Que se acostumbraba A ver En este mundial Y eso fue una de las sorpresas Para muchos Desagradable No ver a Italia En un mundial Pero Es una grata sorpresa Para ver a Suecia Que pudo Superar esa eliminatoria Tan difícil Tan difícil Con Italia Y entonces Verla ahora En un grupo En el grupo de la muerte Junto a Alemania México y Corea del Sur Que Corea del Sur También ha sido Una de las selecciones Que por las últimas Nueve ediciones Nos ha acostumbrado A los fanáticos Del fútbol A verla En los mundiales Y es una selección Que siempre Complica Complica mucho Así que Para los mexicanos Que son los que De acá De nuestro lado De América Pues Tienen sucio difícil Te pregunto Corea del Sur Es un equipo Al nivel de Alemania Para ti No, no, no Definitivamente no Pero Como en esta primera fase De grupos Los grupos se componen De cuatro equipos Solamente pasan Los primeros dos Pues Y Ya México Pues tiene Un partido con Alemania Y tiene un partido Con Suecia Pues ya Esa segunda posición Yo creo que La estarían peleando México y Suecia Y pues Tener un resultado Adverso contra Corea del Sur Te complica Demasiado Las posibilidades De pasar esa segunda ronda Antes de pasar A otro grupo ¿Cómo ves a México? México siempre Y me corrige Porque tú eres nuestro experto Por lo que he leído Y lo que he venido siguiendo Año tras año Es un equipo Donde Ha tenido muchos Cambios de dirigente Los mexicanos Son bien fuertes Con 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 la selección En la cuestión De quiénes nombran Qué jugadores están Cuáles son los cambios Todos Todos los fanáticos Son fuertes De los diferentes equipos Pero por tradición México Vive el soccer Pero lamentablemente En los últimos años No ha conseguido Ese éxito Que todos esperan Claro México tiene una cultura De fútbol Bien fuerte Tiene una fanaticada Bien apasionada Desde hace Muchos años México Venía siendo El gigante De 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 la confederación De la CONCACAF Como se le conoce A la confederación Norte Centroamericana Y del Caribe Luego compartió Ese centro Con Estados Unidos Que fue otra De las sorpresas De este mundial Haciendo un paréntesis Quedó eliminada Del mundial Y eso de verdad Que ha sido Una sorpresa Para todos Quedó fuera Pero regresando A México México sí Ha tenido Esa historia De tener Muchos problemas Con sus entrenadores En los últimos En las últimas Dos eliminatorias Al mundial Tanto la del 2014 Como la de ahora Tuvo Sus problemitas Y traspíes En la eliminatoria No se le ha hecho Tan fácil Como se le hacía Tal vez Hace 20 años 15 años atrás Pero México ha tenido La característica De que llega El mundial Hace un buen papel En el mundial Pero tienen Esa Lo que muchos Le llaman La maldición De los octavos De final Para México Que no pasan De ahí En el mundial De Brasil Jugaron contra Holanda Un juego Que es verdad Todos Daban por Por victorioso A México Y un penal Más que dudoso Hizo que México quedara Nuevamente Fuera De De Ese Quinto Sexto Partido Que ellos Tanto hacían Pero Ahora Pues No No cayeron En un grupo Cómodo Para ellos Es Yo diría Que es El grupo De la muerte Sin lugar a dudas Hay otros grupos Complicaditos Pero el que le tocó A México Es Sucio Difícil Fíjate Vamos a hablar Del grupo B Vamos a buscar Las estadísticas Del grupo B Brasil Suiza Costa Rica Y Serbia Brasil Sabemos que En los últimos Años Ha estado Ahí Brasil Yo creo Que en ese Grupo B Se va De vacaciones Porque Como hemos visto Jugar Brasil En la eliminatoria Le ha pasado Por encima A todo el mundo Brasil Le ha devuelto En comparación Con verdad El Brasil Que vimos En el último Mundial Este Brasil Le ha devuelto La ilusión Al fanático Del fútbol Y más Al brasileño De ese juego Vistoso Y ese juego Contundente Al que Brasil Los tenía acostumbrados Le pasó por encima A todo el mundo En la eliminatoria Le sacó 10 puntos De ventaja Al segundo Clasificado De Sudamérica O sea Que Brasil Ahí Le tocó Un grupo Con Costa Rica Con Serbia Que debe dominar Comodamente Suiza Hizo una buena Eliminatoria En la zona De Europa Estuvo en el mismo Grupo con Portugal Empataron ambos En puntos Pero Portugal Llegó primero Por diferencia De goles Pero no creo Que realmente Sea Muy complicado Ese grupo Para Brasil Debe pasar Cómodamente Vamos al grupo El grupo G Tuvimos el grupo F El de Alemania El grupo E de Brasil El grupo G Bélgica Panamá Túnez E Inglaterra E Inglaterra Ahí pues Para verdad Los nuestros Los latinoamericanos Panamá Tiene también Ahí Sucio Difícil ¿Verdad? Porque Tanto Inglaterra Como Bélgica E Inglaterra Se le va a ser Primera vez Primera vez de manera De manera directa Argentina Se ha quedado Se ha quedado también Fuera del Mundial O sea Que en el último partido Que tuvieron Amistoso Contra Nigeria Nigeria Vuelve a sacar Otra vez Esas dudas De Argentina Porque No estuvo Messi En ese partido Y Nigeria Le remontó Un partido Que Argentina Estaba dominando 2 a 0 Y lo pierde Entre Jardos Fíjate Si te preguntar Si te hiciera la pregunta O te preguntáramos En las páginas De nuestro Club de la Zona ¿Cuál de estos Cuatro Argentina Islandia Croacia Y Nigeria Pasarían En ese grupo? Yo creo que Argentina Va a pasar el grupo Debería pasarlo Y creo que Lo va a pasar Yo me Imagino que La pelea Por el segundo puesto O por esa Segunda Boleto A la siguiente ronda Debe estar Entre Croacia Y Nigeria Islandia Evidentemente Es su primer mundial Son Novatos En eso Y a pesar de que Nada está escrito Pero Yo pues Pienso que Esa falta de experiencia En una fase final Le puede costar Le puede costar A Islandia Mucho Así que yo Me inclinaría Tal vez hasta A decir que Argentina Y Nigeria Pudieran pasar Esa segunda fase Grupo C Francia Australia Perú Y Dinamarca Otro de los nuestros Perú Perú ¿Tiene posibilidades ahí? Pues fíjate Está Lo tiene difícil No es un grupo fácil Francia Y Dinamarca Francia Clasificó de manera Directa Al mundial Dinamarca Tuvo un repechaje Pero hizo muy buena Eliminatoria Y el repechaje Lo pasó Sin ningún problema O sea que Son dos equipos Fuertes De la zona de Europa Y Australia Que fue uno de los Que en un repechaje Le pasó por encima A Honduras Dejó fuera A Honduras De esa posibilidad De ir al mundial Eso es decir mucho Y Australia Pues siempre Un equipo complicado Fuerte No No descarto A Perú Yo pienso Que ese grupo Va a ser bien Interesante de ver Yo Podría darse el caso De que pase Perú Y Francia Pudiera darse el caso Y yo me inclino A pensar eso Me gustaría Que eso pasara Porque me gustaría Que Perú Pasara esa segunda ronda Pero si Definitivamente Pudiera pasar Bueno vamos A una pausa En tu zona deportiva Si usted sintonizó Ahora En esta noche Estamos con un programa Especial De nuestro punto penal Con nuestro experto Francisco Astondo Oye Rusia 2018 Luego de la pausa Vamos a estar hablando Francisco Que fue lo que pasó Con el juego Sudáfrica Senegal Un árbitro Cogió Chavo Vamos a ver Vamos a escuchar Que tiene nuestro experto Pausamos Y regresamos Esto es En tu zona deportiva Nuestro coach Jorge J Está preparado Para la nueva temporada De la NBA Luis Omar Bruno Collazo Ya galopa Para la serie Hípica del Caribe En Ghost Street Park Y Freddy Rodríguez Jr. Que analiza La gran final De las grandes ligas Esto y mucho más Esto y mucho más En nuestra nueva temporada Por internet De en tu zona deportiva Regresamos en tu zona deportiva Y si sintonizaste Ahora Vete al club de la zona Y dale like Dale share Compártelo Freddy Rodríguez Jr. Y Francisco Astondo A nuestro experto De en tu zona deportiva Hoy estamos analizando El mundial Rusia 2018 Y cuando nos fuimos A la pausa Sudáfrica y Senegal Hablamos Que al regreso Y vamos a hablar Francisco Que pasó con el árbitro Que cogió dinero No cogió dinero Porque Anularon el partido Cuéntanos Porque estoy perdido Pues mira Es lamentable Verdad Eso Un escándalo Que Que No desearíamos Y no queremos ver En ningún Un tipo De deporte De verdad Porque quita un poco Esa Esa ilusión Con la que los fanáticos Ven el deporte Y es que Pues Se comprobó O la FIFA La Federación Internacional De Fútbol Asociado Determinó De acuerdo A la investigación Que hicieron En su momento De que El partido Por eliminatorias De la confederación Africana Entre Sudáfrica Y Senegal Fue amañado Y el árbitro Pues ahí Tuvo que ver Con decisiones Altamente cuestionables Que en esa ocasión Le dieron la victoria A Sudáfrica Por 2 a 1 Sobre Senegal Luego de ver El partido Y ver que Se salía De De lo común De lo común De lo normal Y de lo ordinario La Federación La Federación De Senegal Pidió a la confederación Africana Y a la FIFA Que iniciaran Una investigación Sobre el partido Que concluyó Con la suspensión Por vida De ese árbitro Por determinar De que en efecto Había tomado Unas decisiones Correctas Altamente cuestionables Que le dieron Esa victoria En ese momento A Sudáfrica Anularon Ese partido Y lo pospusieron Para un año después O sea Que eso Se jugó ahora Casi a finales Del 2017 Donde se jugó Ese partido Nuevamente Que Senegal Lo gana Y se gana Su boleto Al mundial El árbitro Fue suspendido De por vida ¿No estabas diciendo? Correcto Correcto Luego de que La FIFA Comprobara De que Fue amañado Ese partido Eso fue Eso es una controversia Que obviamente No es Igual A la de A la de Senegal Y Sudáfrica Pero pasó Con el Último Partido Entre Perú Y Colombia Para Sí Porque en Sudáfrica También Perdóname En Sudamérica También Estuvo bien Disputada Esa eliminatoria Para ese Quinto Quinta posición Que jugaría El repechaje Entre Perú Y Chile Y Los chilenos Inclusive Llegaron A radicar Una Una querella En la FIFA Porque Entendían Que se había Violado El reglamento De la FIFA Desde Antideportiva Porque Entendían Que Colombia Y Perú Al conocer Todos los juegos Se juegan A la misma vez Para evitar Cualquier tipo De arreglo Entre apuestas Y demás Pero Perú Al enterarse De que ya Matemáticamente Al saber Que ya Chile Estaba perdiendo 3 a 0 Con Brasil Y Perú Estaba empatada Con Colombia Al saberse Matemáticamente Clasificado Aparente Y alegadamente Se dice Que entre Perú Y Colombia Entre los jugadores Peruanos Y colombianos Hicieron un arreglo De No agresión Deportiva De que Si tú no Me ataques Y yo no te ataco Y el empate No sirve a ambos Esa controversia Surgió Y los chilenos Trataron de llevar Eso Pero no prosperó No prosperó Perú Siguió su camino Al mundial ¿Qué cargos eran? Perú y qué era el otro Perú y Chile Estaban Batallando Esa quinta plaza En Sudamérica Te pregunto Si Chile Este Y el otro equipo Que jugaron Que supuestamente Chile Dice que Colombia Chile Porque el último partido Estaba entre Brasil Brasil Jugaba contra Chile Y Perú Y Perú Contra Colombia Ok Si eso fuera Que no prosperó Porque hubiera prosperado Perú y Colombia Podían coer sanciones ¿Verdad? Pues Verdad Todo eso ¿Verdad? Ya estaríamos Nosotros Sacando con el dura Y especulando ¿Ha pasado? Pero Por lo menos Que yo Este Haya Escuchado antes No No he escuchado Y lo del árbitro ¿Ha pasado alguna vez En la historia? Amaños de partidos Si Amaños de partidos Si se han visto A nivel internacional Y a nivel de ligas De países En Italia Hubo un escándalo Hace unos años atrás Porque la liga La seria La liga italiana Explotó Un pochinche bien fuerte Sobre los amaños de partidos Y eso Y eso Afectó a muchos clubes grandes En aquel momento Bueno Aquí tengo a Colombia Senegal Que estamos hablando de Senegal Colonia Y Japón Senegal ¿Pasará después De todo este lío? Pues ¿Pasarán los nuestros? Colombia Yo creo que Colombia Tiene buenas posibilidades Ahí de pasar a segunda fase Japón ¿Cómo es en el soccer? Japón es un equipo Yo lo veo como los equipos Que salen Corea del Sur Japón De esta zona Que A pesar de que Corea del Sur ¿Verdad? En el mundial De Japón y Corea Llegó a A semifinales Del mundial Que es En la selección De la zona De Asia Que más lejos ha llegado Pero a pesar de eso Pues Son equipos Que Juegan bien Pero no acaban De dar ese Ese paso adelante Este Con esto ¿Qué te quiero decir? Que No son selecciones Tan peligrosas Pero si te duermes Con ellas Te pueden complicar La vida Vamos a darte un ejemplo En el béisbol Holanda Que no es tradición De béisbol Pero a veces Que hemos ido con ellos Al clásico Que juegan bien A todo el mundo Claro, claro, claro Son selecciones Que uno no espera Ver tan lejos En el mundial Pero si te duermes Con ellas Te complicar La vida ¿Y Polonia? Polonia Tiene figuras En este momento De verdad De renombre En Europa Hizo muy buena Eliminatoria Así que Puede Puede estar por ahí Y yo creo que pasaría Colombia y Polonia Pueden pasar a la segunda fase Vamos al grupo B Portugal España Debe ser uno de los favoritos Marruecos E Irán Yo lo veo ahí Ese grupo Está bastante cómodo Para Portugal y España Yo creo que también lo Yo pienso que España Debe pasar primera de grupo ¿Verdad? Sin 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 menos preciar El trabajo de Portugal Que pasó de manera Como primera en su grupo En eliminatorias Ganó en la Eurocopa Del 2016 Pero yo creo que España Tiene un equipo Bastante sólido Ha podido ¿Verdad? Hacer Mejorar esa imagen Que Que vio en el 2014 Que fue Nefasta Para Para los fanáticos Del fútbol español Se quedaron con las ganas Como dirían por ahí Sí Yo creo que ha mejorado Ha podido Integrar jugadores De mucha De mucha calidad Como Asensio Que juega en el Real Madrid Isco Que está en el Madrid Y Tiago Alcántara Que no estuvieron ¿Verdad? Diferencia de la Eurocopa Del 2016 Se integran ahora Yo creo que Que le dan mucha fuerza Rusia Arabia Saudita Egipto Y Uruguay El último grupo Que es el grupo A Ahí Uruguay ¿Qué creen que pueda pasar? Yo creo que Uruguay Rusia Obviamente Es la La anfitriona Es el local Tiene ese A favor Es un core advantage ¿Verdad? Que siempre le da un plus A los locales Eh Y Uruguay Evidentemente Uruguay Debería Poder estar pasando Ese grupo Oye De los equipos de acá De América Honestamente ¿Cuál tú crees Que tiene real posibilidad De llegar más lejos? Yo creo que Definitivamente Brasil Debe No Más lejos Sino de ganar El mundial De los favoritos De los favoritos Y Colombia Eh Pues Colombia Lo veo pasando Esa primera fase De grupos Eh Ya Después de ahí Pues Se empieza A Sucio difícil Se empieza a apretarse La La Verdad El camino A la copa Este Pero yo creo que De la zona de acá De América Brasil es el Candidato indiscutible Argentina Uno nunca se puede dormir Con Argentina Eh Si Leo Messi Son torneos cortos Es de un mes Eh Apenas En la copa Eh Si Messi Va enchufado Eh Podemos verlo en la final Otra vez Como lo vimos en la En el 2015 Bueno Brasil Argentina En los últimos cuatro Podría ser España Y Francia España es candidata Al título Definitivamente Que Alemania También Alemania Eh Son Yo creo que Entre Brasil España Alemania Y Pudiéramos decir Francia Argentina Por verdad Porque tienen Se han ganado Ese respeto Eh Pudieran ser Las candidatas Aparte de Italia Antes de terminar Este programa especial ¿Qué equipo Tú decías Yo lo esperaba Bueno Definitivamente Holanda Eh Estados Unidos ¿Ya? Estados Unidos Eh Bueno Muchos hablan Que el El grupo de la muerte De las selecciones Que no llegaron Al mundial Está Italia Estados Unidos Holanda Y Chile Chile ganó Las últimas dos ediciones De la Copa América La Centenario Y la anterior Venía Eh Eh Desplegando un juego Eh Eh Bien efectivo Y sorpresivamente Se queda fuera Del mundial Eh Estados Unidos Ya venía siendo Uno de los gigantes De la zona de CONCACAF Y sorpresivamente Se queda fuera del mundial E Italia igualmente Eh O sea que Eh Yo creo que pues Esos cuatro países Eh Sorprendieron ¿Verdad? Este Negativamente En este mundial Oye Francisco Alguna noticia De algún país Que no esté de acuerdo Con el Con este sorteo O no ha habido Nada así No, no, no Este El proceso Ya de bien conocido No es No es nuevo ¿Y a quién le favorece? ¿Cómo quedaron para ti? Bueno, yo creo que El más favorecido De todos los grupos Es Brasil Yo creo que es el El que mejor salió En este sorteo Este Así que pues Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Si el mundial Si el mundial Va a seguir Como fueron las eliminatorias Van a haber muchas sorpresas Así que mi gente Ustedes lo escucharon En donde más En tu zona deportiva Palabras finales Francisco Que quieras decirle A aquellas personas Que nos están siguiendo Y que nos escriben Y me han dicho Personalmente a este servidor Me gusta La sesión De punto penal Pues yo de verdad Que agradezco Que de verdad Que te gustando tanto Se hace con todo La mejor intención De verdad De que guste Y de llevar información Que el fanático Quiere saber Y pues nada Todos esos que nos están Escuchando Que escriban Que escriban a la página Que hagan sus comentarios Que hagan preguntas De que quieren saber De que tema Les gustaría hablar Claro Cuando te tengamos en vivo En la radio Que ahí escriban Directamente a la página Para contestarla Si podemos En vivo Y si no se la buscamos Si no la sabemos En el momento Se la buscamos Así que mi gente Te agradecemos Francisco Parte de En tu zona deportiva Así que los esperamos Este próximo viernes A las 6 de la tarde En el 940M Se despide de ustedes Freddy Rodríguez Jr Esto fue otra edición más De En tu zona deportiva